Música 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 Muy buenas a todos chicos soy Honeki y bienvenidos a el segundo capítulo de Nike Templo Nos quedamos aquí la estatua esta acordáis y vamos a seguir para adelante Música Buah De primera Música 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 Venga vení Venga Música 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 ¡Muere! ¡Ya está! ¡Joder! No me voy a dar por culo ¡Joder! ¡Cuántas peñales! ¡Hala! ¡Yo! ¡Hala! ¡Pida! ¡Eh! He visto a alguien por ahí, ¿eh? ¡Le veo! Este no era Pero he visto Nada, que no muere Pero te me han dado... No, tengo nada más que un combo Esto se rompe... Tiene que haber un camino Un camino... Para toda la... Toda... Espérate que allí brilla algo Tiene una espada en una tragua ¡Ah! 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 Mmm... Me pregunto si... Si yo... No te lo preguntes porque... Es... Blanco sin botella La llave es para... ¿Cómo cojo eso, coño? El señor siempre está con nosotros El señor siempre está con nosotros Ha recogido una... Espada afilada... Punta rota... Alguien... Para reparar... Bueno... Aquí quiero... La punta rota... Se queda mirando para abajo... Como... Tía... Tía... Ha sonado... Hay una gru... Encajada en el cuadro... Necesito una gru... Para sacarlo... Es que hay locos estos... Están sacando... Que pasa si leces... Tiene ahí que Thor como... No va a hacer... Tiene que... Tiene que... Quieren morir... No voy a morir... No voy a morir... No voy a morir... No voy a morir... Has aprendido un combo nuevo, selecciona ¿Qué es esto? Un escalpelo A ver, estoy combo como es Vale, ya tenemos otro combo Que por aquí Es un libro titulado Dice, el sanador debe tener fe en la cruz ¿Cómo? El sanador debe tener fe en la cruz y en la espada A ver Parece que se puede insertar algo aquí Coño Como si inserte la cruz porque... Ah, vale Creo utilizar el escalpelo Para conseguir ¿Qué será esto? Venga, sácalo ¿Queréis usar la cruz para? Sí, ¿no? Se ha abierto, bien, bien, bien Bien A ver ¿Queréis seguir bajando? Gracias ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡A la luz! ¡Sácalo! 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 ¡Vamos! Buena, 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 buenísimo. Joder, esto está petado, eh. Esto está petado. Esto hace que apoya, eh. Cuidado que esto hace que apoya. ¿Qué es esto? Llave del portón. De un portón. Me da una huertecilla que no me gusta. Vale, hemos salido por aquí. El portón te va a salir, tío. No, no, hemos salido. A ver si se lo ve. Ahí está. Lo que digo, hay mucha peña. Vale, buena, buena, buenísimo. Esto va atrás, ahí coge vida. Buena, buena. Otro ataque no debo. Ah, una, está bien. No sé ni lo... No, vamos, eh. Espérate. Vale, esto es un ataque nuevo. La barrica que hay ahí será este. Este es el ataque. Vale, el verde. Pero... No mueres, eh. Toma aquí, buenísima. Esto es interesante. Buenísimo. Vamos, Paul. Fuego. Fuego. Eje. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Quieres abrir la tapa? Este no es el sarcófago de los victorios. Hombre, aquí. Vamos a matar. Uh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ir por aquí. No me gustan las muertas. Y menos los templares. Vamos a ir por aquí. Y vamos a otra huertecilla. Porque suena música, ¿sabes? Baúl. Eh. A ver si estoy en el mismo lado. Perdón. Es que no hay nada. Estoy en el mismo lado. Perdón si es que me vaya por aquí. Que no hay nada. No hay... Hay vida pero aquí no lluevía. La tengo a tope. Por aquí si o sí. Hice un arco por ahí. Claro, si tenía la llave Venga, vení ¿Qué pasa, hay que aportar, hombre? Me ha tomado por culo, el loco ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Es una trampa barba, ¿eh? ¡Uy, la trampa! Por aquí, no, por aquí No, por aquí ¡Uah! ¡Uf, sí, sí, sí! Espérate, que viene el guardia ¿Qué? Tampoco, tío, entonces ¿Dónde cojones está el El obispo, eh? Mierda, creía que estaba Viniendo, tío Dale ahí Hostia, qué forma de clavar la espada Lateralmente Yo El chico lo va a Lo voy a guardar ahí Y lo vamos a dejar ahí Cuando acabemos con esto Si no le matan Toma El otro se queda mirando Como diciendo Hostia, la ha pegado La ha pegado a mi amigo Ya, hombre Te dan mucho por culo Coña Si, yo quiero que lo vamos a dejar he tragado el fuego no, lo vamos a dejar aquí, chicos, creo vamos a guardar